Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, genial. Gracias. Muy bien, muy bien. A nombre de Inglés Corporativo, le doy la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia de esta noche. Mire, qué alegría verlos. Y cuéntenme cómo estamos con la plataforma. Es la pregunta del millón. ¿Quién me cuenta? Gracias, Héctor. Yes. Ay, espera que me lo tome. Sí, yo quería comentarle que estoy bien triste porque salí bien mal en la evaluación de la unidad 2. ¿En serio? Porque no sé, no sé realmente qué sucedió. Yo cambié las cosas con mayúsculas y igual salí mal. Me salía 8, 8 de 25. No sé por qué, sí. Yo escuché muy bien el audio y puse las respuestas. Tal vez un error de redacción. No sé. Ok. ¿Y lo volvió a hacer? Sí, lo volví a hacer varias veces y no me funcionó. No me funcionó. Ok. Me dio mal a las respuestas. Ok, veamos qué nos dice Mónica que está levantando la mano. Y regreso con usted, Héctor. Sí. Díganos, Mónica. Sí, hola, buenas noches. Yo el día de ayer le comenté lo mismo, ¿verdad? Sí. De que había salido algo bajo en una evaluación. Y ahora tuve más cuidado con lo que usted me decía, con los espacios, con el apóstrofe. ¿Cómo no? Entonces, y ahora lo fui haciendo así, no dejé el espacio y ya me salió todo bien. Ah, ok. Entonces, porque sí estaban buenas las respuestas, pero lo que era el espacio, mayúsculas o las apóstrofes. Ok. Le agradezco mucho, Mónica. Eso era. Ok. Héctor, ¿será que por ahí...? Te voy a compartir, Tichal, para que me pueda dar una revisión. Este es lo que yo escribí. Ok. Y no sé por qué aún así me la puso mal. Va, miren. Esta es la primera, es la inicial. Bookback. Entonces... A mí me la puso... Oh, perdón. No, no, está bien, Mónica. Díganos. Sí, a mí me la salió mala, pero porque había puesto unida la palabra. La puse separada y me salió buena. Ok. Y además le ha puesto la B mayúscula. Y aquí no tendría que ir mayúscula porque no es nombre propio y no es inicial. Ahora, esta I acá tendría que ser mayúscula porque es la primerita letra acá. De la palabra in. Exacto. No puede ver mi cursor usted, ¿verdad? No es, yo creo que es el mío. Pues sí, exacto. En la palabra al inicio, exacto, ahí tendría que ir la I mayúscula. Y luego en Bookback, así como dice Mónica, lo separamos. Y la B tiene que ser minúscula porque es... Voy a intentar aprovechándose. Muy bien. Para eso estamos acá, muy bien. A ver, el Book, pero el Book tiene que cambiar... No es necesario mayúscula. A minúscula, sí. Tiene que ser minúscula. Ok, vamos a hacer lo mismo en la siguiente. La N tiene que ir inicial. Ah, no, 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 no. Usted tiene razón. Está en minúscula porque es continuación de la oración. Ajá, ¿verdad? Está arriba. Usted tiene razón. Entonces solamente quitémosle la mayúscula a Television. Y vamos a regresar a la primera, por favor. A la número uno, veamos. Y, exacto, sí. Vamos a ver, número tres. Under the newspaper. Newspaper va con minúscula. O sea que en el inglés no es necesario los sustantivos, ponerle la letra mayúscula. Solamente cuando son propios. Cuando son comunes, no. Kicher, miren esta. Sí. Desk sí lleva mayúscula. Ah, mire. Y la puso buena. Sí, pero no tendría que... Vamos a ver la última. From the address book. Address book. Vamos a hacer lo mismo. Quítele la mayúscula y sepárela, por favor. Exacto. Vamos a ver. Ahora, estamos únicamente trabajando lo que es la puntuación y eso, ¿verdad? Faltaría ver el contenido. Mire, Tito, me la volví a poner mala. Ah, mire. Vamos a ver aquí. En la número uno, por favor, quítele el punto, porque el punto ya lo tiene la oración de arriba. Ah, ok. Ok. Lo mismo la número dos. Ok. Revisemos la número tres, por favor. La, perdón, la número... Ajá, la número tres. Si no le ha puesto punto, porque ya lo tiene arriba. Paper. Paper. Ahí ya no debe... Separado news. No. Ahí está bien. No. Ahí está bien. Vamos a ver. Probemos con la número seis. From the book. Ok. Veamos si no tiene el punto ahí. No, ¿verdad? Vale. Probemos entonces. ¿Puede, por favor, probar con enviar? Subí a 16, nada más. Ahí le subió a 16. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ahora sí nos vamos al contenido. The map is... ¿Puede subir para ver la imagen? Fámonos. Ok. ¿Dónde está el mapa? Aquí está. Under the newspaper, ¿verdad? Bajemos, por favor. Under... Under... Ah. Pero es que usted le ha puesto under tú. Y solo es under the newspaper. Under the. Ajá. Ahí usted está poniendo dos preposiciones juntas. Vamos a ver. Bajamos. Pero, por ejemplo, aquí en el de DVD sí se vale, ¿verdad? Next to... Lo que pasa es que la preposición es next to. Ajá. Así es. Es next to. Por ejemplo, aquí en la número 6, la preposición es in front of. Ahí le falta la palabrita of. Después de front, le falta of. Pero sepárenla. Sí. Ok. In front of de... De ad. Sí. A ver. Probemos, por favor. Y sigue. A ver. Bueno, pero casi todo es la cosa mejor. Under the newspaper, in front of the address book. The map is... Revise, por favor, en la 3. Si es que no ha dejado un espacio al inicio. Ok. A ver, ahí solo tendría que haber uno. Muy bien. Uno. Y al inicio no hay otro espacio, ¿verdad? Sí. Ok. Lo voy a revisar también. Ok. Creo que under, under tendría que ir con mayúsculas, teacher. No, no, no. No porque es continuación de la oración que está arriba. Ok. Pronto. Aquí el espacio es lo que nos puede estar molestando. Ok. Probemos, por favor. Puede enviar cuantas veces uno quiera. Muy bien, Héctor. Muy bien, Héctor. Muchas gracias, teacher. Pero mire, teacher, una pregunta. Sí, dígame. Yo tuve, así que, bueno, mi mismo problema, creo, porque todas me las puso malas. Yo no sé si, aunque ya lo envié, puedo volverlo a hacer. Puede volverlo a hacer. Las veces que usted desea y logra el 100% y lo quiere volver a hacer, vuélvalo a hacer. Porque aquí lo importante es la práctica. Pero sí puede, Carlita. Claro que sí. Ok. Bueno, gracias, Héctor, porque así pudimos ilustrar también a todos los compañeros, ¿verdad? Y ellos ven lo que estábamos hablando el día de ayer. Lo importante de tener esos cuidados, ¿verdad? Son detalles, pero que de repente nos hacen bajar el puntaje. Me alegra, lo felicito, Héctor. Porque contenido, si usted ve, estaba bien. ¿Verdad? Sí. Eran esos detalles. Gracias, teacher. Ok, a usted. Vamos a ver, ¿alguien más quiere algún comentario con la plataforma? ¿Quiere que vayamos, que veamos? ¿Herbert? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Hola. Sí, Herbert, quería decir algo a usted. ¿Herbert? Sí, en el caso de una lección... Sí, dígame. Tuve, o sea, no comprendí la indicación y, pues, salí. Entonces, mi gran interrogante se está repitiendo por una vez. Sí puede. ¿Usted recuerda el número del ejercicio? Herbert, recuerda el número del ejercicio. No nos escucha, ¿verdad? Herbert, recuerda el número del ejercicio. Hola. Sí, díganos, Herbert. ¿Recuerda el número? Notis. No me lo recuerdo. Ah, ok. Para que pudiéramos ir a la plataforma. Recuerda, le digo. Ok, muy bien. Usted lo recuerda y nos dice y nos vamos para él. Y cuando ustedes tengan esa situación, por favor, anuncie el número del ejercicio para que vayamos directo, ¿verdad? Y lo revistamos. Ok. Continuemos entonces. Vamos a ver. El día de ayer estuvimos practicando el verbo to be. Les envié unos videos cortos para que reforzáramos, ¿verdad? Un poquito la estructura del verbo to be. Y vamos a continuar en este momento entonces. Estábamos con la conjugación del verbo y estábamos con I am, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Y luego estuvimos haciendo esos ejercicios. Ustedes completaron las oraciones con la forma correcta del verbo. Hicimos este también. Y teníamos ya al final las respuestas. Ahora bien, ahora nos vamos a mover un poquito. Estas son las oraciones afirmativas. Ahora nos vamos a mover a las oraciones negativas y a las preguntas. Tenemos aquí un cuadrito resumen. Miren, miren, tenemos aquí al inicio la forma de contactar. I am, I am. Let's repeat, please. I am, I am. I am. You are, you are. You are, you are. He is, his. He is, his. Ok. She is, she is. She is, she is. She is. She is, good. Ok. It is, it's. It is. It is, it is, it's. This, it is. This, it's. Ok. We are, we are. We are, we are. We are, we are. You are, you are, you are, you are. They are, they are. They are, they are. Very good. Muy bien. Ahora bien, nos venimos acá y encontramos cómo vamos a formar la oración negativa. Acá en el cuadrito tenemos pues toda la información. I am not, la misma forma de contactar es, I am not. I am not. Ok. Ahora, estamos acá. You are not, podemos decir, you aren't. You are not, you aren't. You aren't. Very good. He is not, he isn't. He is not, he isn't. He isn't. Very good. Muy bien, ahora, si usted se fija, ahora que estamos contractando podemos ver que el apóstrofe no va en cualquier lugar. El apóstrofe lo ubicamos en el lugar donde hace falta letra. Por ejemplo, acá mire, he is not, la que omitimos es la o. La o. En medio de la n y la t, acá, es donde ubicamos el apóstrofe. Porque con el apóstrofe indicamos precisamente eso, que hace falta una letra en el lugar. Vamos. It is not. It isn't. It is not. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't. We are not, we aren't. We are not, we aren't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. They are not, they aren't. Ok, ahora, yo le voy a decir una oración afirmativa y usted me la dice negativa, ¿ok? Vamos a ver. He is a singer. No, I am not a singer. No, 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 vamos a ver. He isn't. Very good, there you go, yes. He is a singer, he isn't a singer. He isn't. Very good. Ok, we are students. We aren't. We aren't. We aren't students. We aren't students. Very good. They are teachers. They aren't. They aren't teachers. Very good, ok. Héctor, usted levantó la manita. Sí, tengo una duda. Dígame. Es necesario mencionar lo que ya se preguntó. Por ejemplo, mencionamos we are students. La respuesta negativa es we aren't students. Es necesario repetir nuevamente. Lo que sucede es que ahorita no estamos practicando preguntas. Solamente estamos cambiando la estructura afirmativa al negativo. Cuando ya sea pregunta, aquí como lo que usted consulta. Por ejemplo, acá, mire, dice interrogative. Ahí nosotros vamos a invertir el orden y vamos a decir, are we students? Ahí sí ya entra lo que usted dice. Yes, we are. No, we aren't. Ya no repiten lo demás. Pero eso es al dar respuesta a la pregunta. Ahorita solamente estamos con oraciones afirmativas y negativas. Entonces, ¿sí vemos ahí la diferencia, Aitor? Ok. Sí, claro que sí. Ok, bueno, muchas gracias. Veamos entonces. You are a pilot. You aren't a pilot. Yes, you aren't a pilot. Very good. Aren't a pilot. Yes, estamos con you el singular, ¿verdad? Porque también hay you plural. Ok. I am a nurse. I am not a nurse. I am not a nurse. I am not a nurse. He is a musician. He is a musician. They are friends. They are a friend. They are a friend. Very good. Ok. It is an apple. It is an apple. It is an apple. Yes. It is an apple. Very good. It is an apple. Muy bien. Ahora vamos acá. Y ahora vamos a practicar con las preguntas. ¿Qué es lo que hacemos con las preguntas? Ubicamos el verbo to be al friend. Y luego vamos con el sujeto, el complemento. Y tenemos que agregar el signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, You are a student. La pregunta sería? I'm I a student. Ok. Are you a student? Are you a student? Ok. He is a pilot. Vamos a invertir el orden. He a pilot. He, very good. Is he a pilot? Yes. Very good. Ok. Very good. She is a singer. Is she a singer? A singer? Yes. Good. Let me see. It is an orange. Is it an orange? Is it an orange? Is it an orange? Yes. Is it an orange? Good. Is it an orange? Ok. We are dentists. Are we dentists? Are we dentists? Are we dentists? Very good. Ok. They are teachers. Are they teachers? Are they teachers? Yes. Very good. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por favor, tomen la captura de pantalla de esta imagen. Y aquí llevan, vamos a enfocarnos en el primer ejemplo acá. We are children. We aren't children. Are we children? Digamos que aquí en el primer ejemplo llegamos las tres estructuras con las que vamos a practicar, ¿verdad? ¿Podemos tomar la imagen, por favor? ¿La tenemos ya? Ya. Ok. Ok. Very good. Very good. ¿Todos listos? Muy bien. Nos vamos entonces a practicar. Me los llevo a practicar. Very good. All right. Muy bien. Nos voy a enviar en grupos para que practiquemos. Usted lo que va a hacer es decir oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas, respuestas cortas. De esa manera vamos a practicar. Los envío en grupos de tres o de cuatro personas. Por si hay alguien que le está haciendo alguna pequeña falla el audio, ¿verdad? No nos quedamos sin practicar. Muy bien. Yeah. Very good. Muy bien. Ya les envié la invitación. Please click on join. Yes. Please click on join. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. Herbert, me confirma si tiene la invitación, por favor. Y Orlando, vámonos a practicar. Muy bien. Muy bien. I am a student. Muy bien. ¿Cómo? I am a student. No, I'm not a student. Ah, como no. Es cierto. Ahí puedes compartirlo para reposar. Foto. Ahorita. ¿Va, eh? Ahí está. Ok. Bueno, ahora sí. Seguimos. Ah, espérate, 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 espérate. Otra vez lo tengo que hacer, ¿verdad? Sí, mantenerlo ahí sin mover la pantalla. Dejarlo ahí. Ah. Ahí. Correcto. Ah, o sea que no te lo compartes, sino que solo por el momento. Ajá, así como la ley lo tiene, creo. Ah, ya. Entonces, sigamos. ¿Ves contraste para afirmativo y negativo? Sí. A teacher. A teacher. I'm not teacher. Good. Herba. A teacher. Am I a teacher? Am I a teacher? No, es interrogativo. Am I? Am I? Am I. Am I? Am. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Am I a teacher? Sería A. Am I. No, am I a teacher. Am I a teacher. Ah, ok. Am I a teacher. Ah, ok, Mr. Murcia. Aquí sí no hay, no hay, no hay, este, contract, contraction, ¿cómo es? ¿En cuál? En la interrogativa. No hay, pero no hay, solo en. Teacher? You are teacher. Ajá, you are teacher es simplemente una oración. Are you a teacher es la, es la, es la pregunta. Es la pregunta. Ajá. Que lo tenemos que intercambiar. Ajá. Ajá, se va a intercambiar. He is a pilot. La pregunta es. Is he a pilot? Así es. Is he a pilot? Ajá. Sí, es a pilot. She is a nurse. Is she a nurse? You are not. They are not. Ok. Y hoy vamos con las interrogativas. 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 I am. I am. I am. I am I. I am I. I am I? Mm-hmm. Alberto. Yes. Are you? They are listening to the teacher. They are listening to the teacher. Yes. They are listening to the teacher. Sí, pero vamos a hacer oraciones y preguntas originales, es decir, con el vocabulario que acá ustedes tienen. Ah, ok. 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 Eh, Manuel. Eh. You are, no, are you. Are you, are you from, are you from, are you a dentist, are you a doctor, are you a dentist? No, I am not. Ok, good. I am a dentist. Ok. Are you from, are you from Mexico? Where? I am not from Mexico. I am from Tálaga. Oh, muy bien. Eh, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y en pregunta sería, are we mechanics? Yes, are we mechanics? Very good. Are we mechanics? Yes. yes we are mechanics are we mechanics and other question she is uh singles she's 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 he sent single okay good y en preguntas sería is she she's single yes very good es que a mí me cuestan las preguntas okay let's practice es que en las preguntas en he she it yo lo es y es antes y en wii yu y es art para federico sé que tengo que darle como vuelta al y es así es invierte el orden así es ok de acuerdo me lo llevo me lo llevo al aula ok vámonos ok very good we're back very good nice practice you were practicing a lot nice ok vamos a ver los demás ya vienen en camino pero mientras vamos a ir avanzando y nos vamos a mover al siguiente punto estábamos ya con el verbo to be ahora vamos a movernos al siguiente punto que es el último punto que tenemos en la sección vámonos y vamos con preposición vamos a practicar con las preposiciones mire acá tenemos una imagen la podemos ver sí sí ok vamos a ver muy bien vamos a ver pero fíjense que no tengo todas las imágenes permítame un segundito como no vamos a ver vamos de nuevo porque empieza ya la lluvia a querer jugar aquí un ratito con nosotros seguimos acá mire tenemos entonces las preposiciones podemos ver la imagen si verdad ok ok vamos entonces mire no teacher dígame no teacher no teacher no teacher está cargando entonces ya ya ahorita les aparece no ah ok ya la puedes ver si ahora sí ah muy bien muy bien muy bien muy alegre entonces vamos a ver entonces acá tenemos mire above the box let's do it above the box let's repeat above the box above the box above the box above the box la pilota está sobre la caja pero no la toca mire está above the box vamos de nuevo vamos de nuevo esto no nos detiene mire acá estamos muy bien está cargando será que ya la tienen si ya la tienen vamos a ver entonces decíamos above the box la tenemos sobre verdad ahora igual acá mire below the box la preposición below below the box vamos con la siguiente on the box ahora sí si on above on the box tenemos la diferencia y la tenemos acá mire under below está sobre sí exactamente sí entonces estamos acá under the box debajo verdad y sí está bien cerca vamos acá in front of the box esta es la que acá estamos de nuevo mire vamos a ver vamos a ver muy bien acá estamos mire muy bien in front of the box estamos acá in front of the box in front of the box very good y bien we have here behind the box behind 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 yes I do x2 Next to the box. Behind. Yes. Next to the box. Next to the box. Vámonos de nuevo entonces. Ya sabemos, ¿verdad? Vamos. Acá estamos ya. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Behind the box. Estamos. Behind the box. Seguimos acá entonces. Next to the box. A la par. Next to the box. Let's do it here. Next to the box. Vamos entonces acá. In the box. In the box. Vamos. Vamos. Ahora sí. Tenemos acá. Ok. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos entonces. José Cruz tenía levantada la mano. ¿Necesitaba decir algo? Una puntada. ¿No? ¿Héctor? Sí. Tengo una puntada. Díganos, Héctor. Ok. Ok. Vamos entonces. Ok. Vamos a ver. Podemos ver la imagen, ¿verdad? Vamos entonces. Seguimos. In the box, that means here, in the box. Tengo una pregunta. ¿Qué es la plataforma? In the box. Díganos, Manuel. In the box. In the box. Ok. Manuel tenía una pregunta. Manuel tenía una pregunta. Díganos. También. Manuel tenía una pregunta. Manuel. Tal vez se escucha más la tiche. Tal vez si colaboramos y le bajamos el volumen a todo lo demás, porque lo que nos interesa es recibir la clase. Sí. ¿Será que nos escuchamos? ¿Sí? ¿Puedo ir sacando un gallo de las...? Ticher, Ticher, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Díganos, Héctor. Díganos, Héctor. No, no, Ticher. No tengo una pregunta. Ah, ok. ¿José? Ticher, Ticher. Muy bien, José. Díganos. Sí, este, con eso de, fíjese que en la, en la plataforma, cuando llego a, al test, que hace, rellenar para poner in. Sí. Allá presiona en los libros la mochila. Entonces, al ponerle que está in the backpack, in the book pack. Nunca lo aceptan. No sé si es que estamos mal o no reconocemos bien. Ajá. The book is in the backpack. Pero a ver, estoy poniendo unido. Pues, backpack es unido, pero... A mí me lo reconoció separado. Lo tengo separado. No, pero, ajá, pero Mónica... Ajá, yo lo pude separado, pero reconoce. Ok. José está escribiendo backpack. Mónica escribió... Y es book bag. Y book bag, ese sí va a ser. Oh, ok. Probamos, José, y me deja saber, por favor. Ok. Probamos y me deja saber, por favor. Vamos a ver. Lili también está levantando la manita. ¿Qué nos dice Lili? ¿Qué nos dice Lili? ¿Lili? No. Bueno, continuemos entonces. Lili, ¿quería decir algo? Sí. Díganos, díganos. Solo quería... Si el día, el día jueves tendríamos... Hola, hola. Díganos, Lili, perdón, les estábamos cortados. Si el día jueves tendríamos la evaluación. No, el día jueves vamos a explorar juntos el examen para que si ahí surge una duda o algo, ahí la aclaramos. Y luego les voy a dar a ustedes viernes y sábado para que puedan ustedes desarrollar la evaluación. Ah, ok. Ok. De acuerdo. Díganme. Y la evaluación es igual a los ejercicios de plataforma, que si me equivoco lo puedo volver a... Sí, exactamente, usted lo puede hacer. Ah, bueno. Sí, sí, así es. Sí, no hay problema. El sábado es la evaluación. Usted decide. La hora. Usted decide. Recuerda que la plataforma está habilitada 24-7. En el momento que usted tenga el espacio o haga el espacio de tiempo, usted lo hace sin ningún problema. Debe ser sábado, no puede ser antes. Puede ser antes. Usted lo puede hacer ahora, mañana, el jueves, el día que usted desee, en el espacio que usted tiene. Sí puede ser. Bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Seguimos? Ok. Vamos entonces. Estábamos aquí con las preposiciones. Yes, let's continue. Ok. Entonces decíamos aquí, in the box, dentro, ¿verdad? In the box. Tenemos también acá. Fíjense, quiero que compare esas dos. Cuando decimos between, ¿es porque la pelota está en medio de dos? Sí. Sí, ha habido problemas para entender todo. Ok, aquí estamos. Miren, cuando decimos between, es cuando la pelota está en medio de dos, between two boxes, between the boxes. Y cuando decimos among, acá está el siguiente, among, es cuando la pelotita está en medio de varias cajas, among the boxes. Entonces, between, en medio de dos, among, es cuando la pelota está en medio de dos. Entonces, between, en medio de dos, y among en medio de dos. Among. Muy bien. Ahora vamos con near. Y mucho. Adentro. Ok. No, no. Adentro es in. Among, tipo. Adentro es in. Ok. Among es como en medio. Luego, near es algo que está cerca. Near the box. Near the box. Near the box. Y luego vamos con far from, algo que está lejos. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Far from. Far from. Far from. Algo que está lejos. Muy bien. Ok. Bueno, estamos. Far from. Far from. Teacher. Sí. Díganos. Teacher. Sí, díganos. Ok. ¿Alguien pedía la palabra en este momento? Sí. Sí. Vamos a ver. Uno por uno. No, solo eso. A ver. No, nada más viendo ahí las dos imágenes que está comentando el compañero. Next to the box. Near. In box. A ver. ¿Son las últimas dos que vimos? ¿Cuál es la diferencia de esos dos, Teacher? Near y far from. ¿Mónica? No, next to the box. Ok. Near to the box. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? Porque en la ilustración se ven iguales. Iguales. Sí. Next to es a la par. Ya sea a su derecha o a su izquierda, pero a la par. Near es cerca. Puede ser en frente, atrás. Cerca y a la par. Únicamente cerca. Exactamente. ¿Estamos bien con las demás? Ah, ok. ¿Yes? ¿Estamos bien con las demás? ¿Sí? Ok. Ok. Sigamos entonces. Vamos a ver. ¿Tenemos entonces? Diga. Sí. No, tú continúas. Ok, very good. Let's continue then. Thank you. Vamos a ver acá. Where is the dog? Miren, aquí tenemos ya varias opciones y tenemos among, behind, between, in, in front of, next to, on, over, under. Y vamos a ir viendo el perrito. Miren, número uno. Where is the dog? Díganme ustedes. Among in the box. No, solo miren el número uno. In, 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 in the box. Yes, in, in, in the box. In the box. Very good. In the box. In the box. Very good. The dog in the box. Number two. Number two. Where is the dog? Number two. On the. On the. On the. On the. On the. On the box. Very good. Good. On the box. Good. Number three. Where is the. On the box. The box. Where is the dog? Where is the box? Behind. 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 It's behind the box. Behind the box. Very good. Okay. Now, number four. Where is the dog? It's under the box. It's under the box. It's under the box. Yes, very good. Number five. Where is the dog? It's in front of. In front of the box. Very good. It's in front of the box. In front of the box. Number six. Where is the dog? Next to the box. Next to the box. Next to the box. Muy bien. Ahora miren bien. Número siete. Where is the dog? Vámonos. Estábamos en el número siete, ¿verdad? Vamos a ver. Estábamos en el número siete. Acá. Ok. Where is the dog? Number seven. Among in the box. No. Miren la siete. Between in the box. Yes. It's between the boxes. Very good. It's between the boxes. Y ahora sí. Miren la número ocho. Where is the dog? Among in the box. Boxes. Yes. Among in the box. Among in the box. Very good. It's among. Ahora sí. Where is the dog? The box. Where is the dog here? Number nine. On the gate. On the gate. Over. Over. Remember? It's over the box. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, hemos estado haciendo esta práctica con las preposiciones porque vamos a llegar al mismo punto. Sí. Hemos estado haciendo. Ok. Hemos estado haciendo esta práctica con las preposiciones porque vamos a llegar al punto. A mí también le salió uno. Vamos a llegar al punto. Por ejemplo, vamos a empezar a practicar con las direcciones. Miren. Y entonces decimos, por ejemplo, where is the bank? Recuerden que esto es una vista aérea, ¿verdad? The bank is. The bank is. Veamos acá. The bank is. The bank is in front of the board. Or the board. Very good. Yes. No, you're good. Ok. Vamos a ver entonces. Where is the bus station? The bus stationing? Between. Between the station. Between the police station. And the police station. Very good. Where is the hospital? In front. Hospital. Hospital. In front. In front. Very good. In front of the post office. Or next bookstore. Right? Yes? Muy bien. Vamos a ver. Podría ser también. Ajá. ¿Cómo podría ser? A ver. ¿Cómo más podría ser? Alguien me estaba diciendo. ¿Sí? Vamos a hablar. ¿Cómo más podría ser? ¿Alguien más me estaba diciendo? ¿Sí? ¿Mónica? Si podría ser de hospital. Is near the police station. Yes. Perfect. Very good. Yeah. It's near. No está diciendo necesariamente a la par. Muy bien. Ok. Con este puntito vamos a terminar de practicar el día de mañana. Porque ahora no hicimos suficiente práctica. ¿Verdad? Pero vamos a ir pausando en este momento. Que se arrepienta con mucho su participación activa. Y pues la paciencia que le hemos tenido a la lluvia. ¿Verdad? Que se nos sale de las manos. Pero pues hemos estado practicando. El día de mañana continuamos. Vamos a terminar con esta práctica. Y vamos a iniciar sección 3. ¿Así es? Al gallo. Saluda al gallo. Ok. Ok. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.